Santa Fe de Bogotá Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia Es una ciudad muy grande Tiene más de 8 millones de habitantes En Colombia la cocina es muy sabrosa Esta señora está haciendo arepas en su cocina en Bogotá En la costa de Colombia se encuentra Cartagena Una ciudad colonial Llena de calles estrechas y gente amable En la zona cafetera, en el centro del país Hay muchas montañas Una forma común de transporte en los pueblos montañosos Es el caballo Esta es una casa típica en una finca Los hombres cultivan la tierra y siembran plantas de café Se puede ver las plantas de café por toda la zona cafetera Esta muchacha lleva un collar hecho de semillas maduras de café En Colombia también crecen muchas frutas tropicales En esta foto se puede ver piña, zapote, lulo, papaya y maracuyá Entre otras frutas Aquí se ve un desfile en un pueblo pequeño La gente está bailando con trajes tradicionales Hay mucha gente indígena en Colombia Estos hombres son del grupo Chamí Hablan español y también un idioma indígena llamado Embera En muchos pueblos pequeños del campo No hay muchos recursos Esta niña camina varios kilómetros cada día para ir a la escuela Esta escuela tiene un solo salón de clase Es una escuela para los indígenas Chamí En un pueblo pequeño en la zona cafetera También hay muchos grupos indígenas en la Amazonas Este es un niño Jagua Miembros de su familia hicieron su canoa Del tronco de un árbol El cacique es el líder del pueblo Jagua Él es un hombre muy sabio Este cacique tiene más de 90 años Esta niña Jagua está pescando en el río Amazonas con sus hermanos La piraña es un pez muy común para comer en la zona amazónica de Colombia Perú y el Brasil Además de los peces Viven delfines rosados en el río Amazonas ¿Pueden ver el delfín rosado en la foto? El hombre está sacando caucho de este árbol Se usa el caucho para hacer muchos materiales diferentes Colombia es un país muy diverso Vengan a explorar la diversidad de paisajes naturales de Colombia Gracias por ver el video